hola hola amigos como están bienvenidos a marime y sus creaciones amigos aquí les quiero mostrar mis lindas plantas que son nuevas para mí no las conocía miren esta hermosura sus hojitas también este chistosas miren parecen unos chayotitos miren venía de este tamaño una sola maceta pero la separé y miren esta creció bien rápido igual que esta que tengo aquí miren esta ya tiene floración pues aquí también está miren sus flores también hermosas son como unas plumitas miren miren aquí tengo otra que igual no la conocía pero miren parecen unos gusanitos esta ya pegó porque miren ya está retoñando bonito en medio también aquí tengo otra otro más bien cactus miren miren está bien chistosa sus penquitas miren me está retoñando bien bonito también y miren este cactus o órgano miren qué bonito estaban chiquitos pero este lo separé y ahorita les enseño a los otros miren este que está alargado este que está alargado este es un hijo de lo que nació pero se alargó miren esta grande miren miren y estos dos igual estos dos venían con el este chico que está aquí pero este está casi igual el tamaño desde que lo compré y estos se alargaron no entiendo por qué miren estos se alargaron pero se miran bien bonitos miren igual aquí tengo mire este arbolito también es un tipo de arbolito miren qué bonito los colores me encantan miren es como variegado no sé ya le tengo que quitar esas hojitas secas pero cuesta porque como está bien chiquito el arbolito con decirles tiene tendrá como pulgada y media el arbolito entonces necesito unas pinzas para quitarle las hojitas secas y aquí tengo esta otra esta es una suculenta igual es nueva para mí no más que ya tiene plaga miren aquí en medio y en las hojas no sé qué clase de plaga es pero está bien bonita miren aquí tengo una clase de sábila bueno yo digo que es sábila porque se parece pero son de las chiquititas tendrá como dos pulgadas de alta miren las matas así están igual ya tiene muchos hijuelos pero está bien bonita esta sábila miren qué hermosura bueno amigos espero que les haya gustado mis lindas plantas hasta la próxima adiós ¡suscríbete al canal! Gracias.